El diario íntimo de mi primo nacido en Santa Fe, que vive en Toronto, y dice así 12 de agosto, hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto Qué paz que hay aquí, qué bella campiña Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos Esto sí que es vida 14 de octubre Esto es lo más lindo que he visto en mi vida Los colores de las hojas, pasear por los bosques Esta mañana vi un ciervo Qué animal tan lindo, luce sus cuernos como una corona Es sin duda el rey del bosque Canadá es el paraíso Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe 2 de diciembre Anoche nevó Qué alegría, me desperté, todo estaba cubierto de nieve Parecía una tarjeta postal Salía a palear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos Qué lindo es vivir aquí La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve Qué feliz que soy 22 de diciembre Volvió a nevar anoche Cuando terminé de apalear pasó de nuevo la motoniveladora Y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia Estoy un poco cansado de apalear nieve Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al bañario de Guadalupe 25 de diciembre Feliz Navidad Aquí no para de caer esa mierda blanca Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala Creo que el cornudo de la motoniveladora Me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez Me cago en la motoniveladora Y en el trolo que la maneja 31 de diciembre El boludo del noticiero se volvió a equivocar En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros Aquí no hay como festejar el año nuevo Nadie puede salir de su casa por la puta nieve Estoy cansado y me siento muy solo Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta Seguramente le fue a basar un lechón en el patio Y yo acá sin poder asomar la nariz 20 de febrero Hoy pude salir para ir al supermercado Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda Y tratando de esquivarlo me comí un árbol Me cago en ese puto animal El arreglo del auto me va a salir una luca y media Estoy convencido que Dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno Los cazadores tendrían que haberlos matados a todos 2 de marzo Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba Después el hijo de puta de la motoniveladora Volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo Quiero vender la casa para poder irme a la mierda 23 de abril Ya me sacaron el yeso Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble Porque tiene el chasis podrido Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto 15 de mayo Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad El calor y los mosquitos Ni bien llegue me voy a comer un asado a sauce viejo Y después lógicamente al pulvito en lo de mi primo Eso sí que es vida